Lote número 57, lote número 57 en la pista, son 9 novillas de vientre, 9 novillas de vientre que pesaron 2.900 kilos, promediaron a 3.22, llegaron de Puerto Vallacá y la base por ellas es de 5.500, 5.500 de base, lote 57 pesadas a las 10.40, 10.40 de la mañana a la hora en que se pesaron, lote 57. Gracias.